Realmente hace 30 años y quizá a esta misma hora pasaban personal de bomberos a decirnos que todo estaba bien, que todo estaba tranquilo, que guardáramos esa tranquilidad de que no iba a pasar nada. El 22 de abril no se olvida, está en la mente de los tapatíos, de quienes ese trágico día de 1992 lo perdieron todo. Casa, muebles, pertenencias, familia y amigos, pero también de quienes vivieron la tragedia desde otras colonias de Guadalajara, con la zozobra y la angustia de que la ciudad podría convertirse en un campo minado, mientras en el sector reforma la vida se les iba a pedazos a miles de personas. Hoy son ya 30 años de aquel 22 de abril, tres décadas que quedan para la historia en un día gris, un día de luto, una mañana que dejó a hijos sin padres, a madres sin hijos y a miles de damnificados sin hogar. Las calles crujían, la tierra se abría y tragaba el patrimonio y las vidas de quienes por años fueron avecindados en calles de colonias como Las Conchas, Atlas o Analco. La tragedia se percibía en el aire, molía a muerte desde la noche anterior. Para muchos, las explosiones de aquel día son solo hechos narrados por generaciones, y para otros, es una anécdota de la cual por fortuna vivieron para contarlo. Ese es el caso de Humberto Romano, un sobreviviente de la catástrofe, que salió de entre los escombros, vivió y resurgió y sin duda a 30 años su vida jamás volvió a ser igual. Hoy 22 de abril son 30 años de una terrible tragedia que sacudió y marcó la historia de Guadalajara. Personas que vivieron para contarlo y que por fortuna hoy están con nosotros en Guadalajara nocturna y es el caso de Humberto Romano, sobreviviente de esa tragedia. Desde ahí al venirse el techo encima de la finca y quedar enterrado, pues obviamente en un desconcierto total, lo que hago es quitarme los terrones, correr a la sala en unos cuantos pasos, mi abuela precisamente tras esta puerta estaba tirada, tirada precisamente por aquella explosión que se había generado, las paredes se seguían abriendo, el piso se seguía abriendo, el cristal de aquella ventana que estaba entonces aquí, pues obviamente también se había roto y una nube de polvo que no dejaba ver, solo escuchar los gritos, la desesperación de la gente que aquí afuera, pues obviamente se desplazaba en un conato de verdad, de verdad trágico. Un 22 de abril, pero de hace 30 años, en una alcantarilla como esta del sector Reforma, sobre la calle Gante, emanaba un fuerte aroma a combustible. Fue el inicio de una tragedia que marcó la historia de nuestra ciudad. Horas interminables, calles destrozadas, gente corriendo pidiendo ayuda, escombros, nubes de polvo, sangre, mandíbulas en el suelo que devoraban no solo la vida, sino también la esperanza. Hoy la memoria vuelve a momentos de pánico, a una ciudad inmersa en el desquicio, a políticos bajo las cobijas y a personas clamando ayuda, pan, agua y techo. Su memoria resurge hoy entre los muros conmemorativos, entre recordatorios de que hay aún una deuda pendiente con las víctimas, entre colonias que jamás volvieron a ser las mismas, porque el 22 de abril, ese día oscuro, jamás se olvida. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!